Bueno mis amigos ante todo espero que estén pasando un hermoso viernes lo logramos ya terminamos nuestro viernes ahora a disfrutar el fin de semana vamos a estar hablando de lo que pasó el día de hoy realmente pasaron muchas cosas interesantes como hay 33 millones de personas que van a estar recibiendo una tarjeta que son beneficiarios de medicare que estarán recibiendo una tarjeta de 200 dólares estos son muy buenas noticias realmente muchos lo ven negativo como que el presidente quiere comprar votos pero en realidad son buenas noticias son 200 dólares que muchas personas van a poder utilizar los que están bajo medicare que son de 65 años o más y realmente es muy buena noticia realmente los 100 dólares son 200 dólares también vamos a estar hablando que ya están diciendo que muy posiblemente las votaciones van a ser este miércoles de nuevo bill que Nancy Pelosi va a estar presentando aunque por sí no son muy buenas noticias que voten tan rápidamente voy a estar diciendo por qué no es muy bueno que voten tan rápidamente vamos hablando sobre eso y también vamos a estar actualizando rápidamente los estados que ya están pagando en este momento al final del video voy a estar saludando contestando la pregunta del día no te olvides de quedarte al final del día recuerda que no hay nada imposible que todo lo puedes hacer si tú quieres entonces suscríbete al canal dale me gusta eso te va a ayudar para que puedas ver todos los videos que estoy haciendo sobre bienes raíces estímulos taxes todos lo vemos aquí porque no hay nada imposible también dale me gusta al video ayuda bastante para que más personas puedan ver este contenido y compártelo en tus redes sociales también te recuerdo que no tengo ni una afilación política de ningún lado ni del otro habiendo dicho eso vamos con el video bueno mis amigos vamos a comenzar con esta nota que dice trump says discount cards will be sent soon by mail to seniors to help pay for prescription drugs y aquí estamos 33 millones de medicare beneficio can be used a car to pay up to 200 in costs en lo que son medicinas entonces va a mandar a 33 millones de personas que usan medicare y les estarán mandando estas personas que son 65 años o mayores van a estar recibiendo esta tarjeta si esas son muy buenas noticias en realidad que todo lo que son beneficios y ayudas me alegran bastante sea por lo que sea yo soy de los que piensan que realmente 200 300 dólares ayudan y eso es muy bueno más para la medicina sabemos que la medicina está muy cara y pues en realidad que ayuda mucho este dinero estos son muy buenas noticias también vamos a estar hablando en realidad que están diciendo que muy posible van a comenzar a votar por el bill que van a estar presentando cálculo que el lunes y posiblemente van a tratar de empujar a votar por este bill lo que es a final de la semana ahora esto realmente no son muy buenas noticias porque pienso yo esto esto es lo que yo pienso yo pienso que en general se van a votaciones lo aprueba lo que es la cámara baja y se va al senado pueda hacer que esté muerto porque es porque en realidad más que votar lo requiere que esté realmente incluyó el presidente que el presidente esté de acuerdo que steven mnucci esté de acuerdo que mark meadows esté de acuerdo más que en realidad de precipitarse a votar por el bill es mejor que en realidad entre en lo que es una discusión de un acuerdo para que así si el presidente está de acuerdo y lo que esté de acuerdo al bill entonces tiene más garantía que en el momento que pase la cámara baja y llegue al senado realmente va a tener el apoyo del presidente y ahí va a ser muy difícil que en realidad el bill no pase por eso por una parte realmente no me alegra mucho que lo están precipitando a votar rápidamente porque en realidad que se requiere que esté de acuerdo el presidente y steve manucci para que realmente estas negociaciones no estén muertas lo que queremos aquí es que en realidad esta vez si pase al momento que llegue al senado y que realmente el presidente asiste de acuerdo para que ayude a poner presión para que el senado pase este nuevo bill entonces así como lo estoy viendo realmente van a pasar muchas cosas interesantes que vamos a estar aquí viéndolo por eso dale me gusta al vídeo suscríbete al canal para que puedas ver todo lo que esté pasando en el momento que esté pasando aquí te voy a tener informado ahora vamos a actualizar los estados aquí estamos vamos a comenzar lo que es actualizando los estados y voy a estar hablando sobre los estados que están pagando en este momento y aquí estamos alabama está pagando arizona arkansas california colorado kennedy que te están pagando dc está pagando florida está pagando georgia está pagando araho illinois indiana iowa está pagando kentucky luciana maine maryland massachusetts michigan minnesota mississippi missouri y montana están pagando new hampshire está pagando new mexico new york north carolina north dakota ohio oklahoma están pagando pennsylvania rural este en south carolina tennessee texas y yuta y vermont está pagando washington west virginia están pagando y guayomi están pagando se los puse grande para que pudieran ver lo que son las semanas recuerden se describen la parte de abajo si están recibiendo el dinero o no realmente ayuda bastante estoy haciendo un listado y voy a estar actualizando y votando realmente la información de quiénes están recibiendo en quiénes no aunque ahorita por lo que voy usualmente casi el 70 por ciento si están recibiendo dinero cuando aparece aquí que está en verde vamos a seguir actualizando ayúdenme a escribirme si están recibiendo su dinero o no y ahorita vamos a saludar al mensaje del día estamos aquí ahora vamos a saludar al mensaje del día y es para juana espinosa y los pone aquí hola marvin lindo domingo para ti toda tu familia y las que estamos pasando muy bien gracias y tú qué tal te miras muy fresco y feliz dominguito feliz día del mes ante todo vamos a ver bendiciones si aún es te escribo en vivo juana espinosa ante todo muchas gracias por siempre ver el canal por escribir me significa mucho para mí espero que pases un hermoso viernes fin de viernes y un bonito sábado y domingo ante todo amigos y amigas ante todo espero que pase un hermoso día recuerden que no hay nada imposible que todo lo pueden hacer si ustedes quieren nos estamos viendo hasta la próxima